Bueno, y el Partido de la Liberación Dominicana restó importancia a la renuncia del diputado y miembro del Comité Central del PLD, Gádiz Corponán, y acusa al gobierno de comprar a los miembros de esa organización. Yasmir Rodríguez con los detalles. Hemos tomado la decisión de renunciar de manera irrevocable a la militancia en dicho partido. Lamentablemente, hoy prima los intereses de grupos particulares y será desnaturalizado lo que dio origen a esta organización. Más de una docena de peledeístas ha renunciado de las filas del Partido Morado en los últimos meses, siendo el diputado Gádiz Corponán el más reciente, quien comunicó su decisión a través de una carta remitida al presidente y secretario general del PLD, Danilo Medina y Charlie Mariotti, respectivamente, en la que asegura, su renuncia se debe a que en la actual coyuntura se premian las deslealtades y las luchas de poder no dan tregua en su afán de sed de poder. Pero para el miembro del Comité Político Morado, Danilo Díaz, el que el diputado haya abandonado la organización, no es representativo. El anuncio de la alianza opositora Rescate RD, que lo tiene preocupado y mortificado, y del interés que tiene de debilitar al Partido de la Liberación Dominicana, la inversión que está haciendo con esto, ahí hay que ver, en ese contexto hay que ver, la renuncia del excompañero Gaudi Corponán. Sin embargo, legisladores perremeístas aseguran que esta renuncia es muestra del debilitamiento del otrora partido de gobierno y que esperan la llegada de Gádiz al PRM. Si no se sienten cómodos en el PLD, nosotros lo vamos a recibir a todos aquí, no a Gádiz, a todos los que vengan. Es bueno que vengan al PRM, este es un partido donde todos tenemos oportunidades. Y ojalá, si esa decisión sea para venir a cerrar fila con nosotros en el Partido Revolucionario Moderno y venir a apoyar el gobierno de Luis Abinader. A Gádiz Corporal le antecedieron en renuncias del PLD los diputados Lupe Núñez, Víctor Suárez, Fabiana Tapia, Edi Montaz y Carlos Sánchez, así como los exsenadores Carlos Castillos y Aristides Victoria Yed. Los regidores Rafael Bienvenido, Rolfis Rojas y Claudio Soto, entre otros. Muchos de estos han pasado al PRM. Yasmiri Rodríguez, Noticias Telemicro.